¡Hola! Aquí Infino87 y hoy traigo el capítulo 33. Comencemos. Provincia de Uman, Gomium. Gracias por su valentía, guarda espada One. ¡Ah! ¡Todo lo que hice fue bloquear sus ataques! ¡Ah! ¡Si no hubiese sido por la hermana mayor, hace rato me hubiese ido de este mundo! Llegamos a la provincia de Uman. También deberíamos estar bastante cerca del distrito comercial. ¿Por qué no compras alguna ropa no arde ahí? Si estás corto dinero, incluso puedo comprarlas para ti. A precios o oferta, pero estoy bien. Estas ropas son un regalo de un querido amigo mío. Un buen recuerdo. Joven maestro, por favor, vista esto cuando sea mayor. Elegí colores que representaban a la sexta celesteza del norte. ¡Oh! ¡Eres un hombre que sabe cuándo ser agradecido y cuándo ser humilde! ¿Cómo te sientes? Me he recuperado completamente. Todo fue gracias a ti, maestro Jim. No hice mucho. Te recuperaste por ti mismo, mayorta. Si no hubiese sido por tu existencia, ni siquiera estaría vivo ahora mismo. Es muy raro ver a un joven como él en estos días. Sin mencionar que debe haber dominado sus artes marciales a un grado insospechable para lograr eso. Debió haber aprendido de un renombrado maestro o proviene de una gran familia. Ah, cierto. He notado que recibiste una herida en el lado izquierdo de tu cuerpo. Veamos, veamos. Oh, es solo un rasguño. Mejor hará después de dormir un rato. Ja, no tienes que actuar duro. Es importante que te cuides bien cuando eres joven. ¿Para qué no empeores cuando seas mayor? Aquí, tómalo. Después de décadas de investigaciones, he creado estas píldoras medicinales que proporcionan efectos inmediatos. Se llaman las píldoras sagradas de plata, cármese. ¿Veneno? ¿Veneno bueno? Son capaces de proporcionar efectos inmediatos de un antídoto. Y también son capaces de mejorar tu estado interno por 10 años. Eso es bastante valioso, ¿verdad? Es demasiado para alguien como yo. Por supuesto que son valiosas. Son píldoras medicinales hechas por mí y el poseedor de los 10 venenos. Sin embargo, por haber salvado mi vida, aún es un pequeño precio a pagar. Así que tómalas. He dicho un no, así que tómalas. Ah, ya veo. Entonces las usaré bien, gracias. Muchas gracias. Te aconsejo enormemente que las uses cuando estés en una situación en la que estés en riesgo tu vida. Esto es todo lo que te puedo dar por ahora, así que disfrútalo mientras dure. ¿El maestro Jin continuará viajando con el grupo comerciante del dragón blanco? Se ha sonrojado. Gracias. Bueno, ya llegué a mi destino. Así que probablemente lo mejor sea que deje de viajar con esos chicos. Se ha sorprendido. ¿Por qué? No es la gran cosa, pero se ha vuelto evidente de que soy una molestia para esas personas. A lo que me refiero es que me volveré una carga más que una ayuda para ellos. Entonces, ¿quiere viajar con nosotros? Planeamos quedarnos en la secta de puños rotos por el momento. Tenemos que reagruparnos con algunos artistas marciales de la Alianza Central Celestial de allí. Ah, la secta de puños rotos. Recuerdos malos. Los nueve intorcables que actualmente gobiernan el mundo del Morín. La Alianza Central Celestial de los Nueve Cielos. Los nueve centrales celestiales. Las maestros cuya fuerza en las artes marciales es equivalente a esas figuras. Los cuatro pilares que una vez apoyaron con orgullo a la secta celestial del norte. Los cuatro grandes del norte celestial. Entre estos cuatro había una persona que compartía un vínculo muy cercano con mi padre. Y él era alguien al que orgullosamente llamaba Tío. Sin embargo, él fue la primera persona que finalmente traicionó a mi padre ese fatídico día. Chou Chiongou. Con su traición ganó la aprobación de la Alianza Central Celestial. Y eventualmente se estableció en la provincia de Uman con el fin de formar la secta de los puños rotos. Tío Yo. Si recibieras la asistencia de la secta de puños rotos, estoy segura de que serán capaces de encontrar a tu tío. No debería ser una tarea tan dura para ellos. Gracias por tu oferta. Pero desafortunadamente tengo que declinarla. ¿Ah? ¿En serio? Hay algo que tengo que hacer primero. Pero una vez que termine me aseguraré de ir a buscarlos. Ya veo. No se puede evitar. Entonces por favor ven a buscarnos cuando estés listo. Si les enseñas esto a ellos te dejarán entrar. Dentro de la familia tan solo un pequeño número de personas tiene esto. Esta es la placa de identificación de Jade. Con esto ni siquiera la alianza Central Celestial puede custodiar tu autoridad. O detenerse para investigarte. Esencialmente ganas una entrada libre para nosotros. Gracias. Los vientos están soplando. Puedo sentir unas hermosas flores brotando. Risa burlona. El viejo sabe. Esta se sorroja más. Estoy seguro de que ya eres consciente de esto. Pero por favor sé cuidadoso. Incluso la ciudad de Gomun de la provincia de Uman está en un estado de pánico. Simplemente por el hecho de que la alianza Central Celestial nos haya convocado. Ya puedo asumir la mal que está la situación actualmente. Así que haz lo mejor que puedas para mantenerte a salvo. Lo tendré en cuenta, Mayortan. Finalmente llegamos. La secta de los puños rotos. Es hora de que nos separemos. Espero que nos encontremos de nuevo. Estaremos esperando por usted, Maestro Jin. Hasta que nos encontremos de nuevo, gracias. Y que tengan buena suerte en su viaje. ¿Preocupada por el prota? Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Ahora que llegamos a la provincia de Uman, creo que lo mejor es que actúe por mi cuenta. Ah, ¿eso va a estar bien para ti? En primer lugar, estoy muy agradecido de que incluso me haya permitido venir a la provincia de Uman. Como también quiero disculparme por todos los contratiempos que he causado. Se ha hecho más bien que mal, el prota. Así que ahora nos deja. ¿Ves? Este tío entiende. Qué desperdicio. Un verdadero desperdicio. Su personalidad puede no ser la mejor. Pero ya que posee una cantidad brumadora de fuerza, quería traerlo a la abriada de hierro. Quería hacerlo uno de ellos, parece ser. Supongo que es un hombre como yo, John Munsun, que no se puede domar. Sin embargo, tengo la sensación de que nos encontraremos de nuevo algún día. En un mundo donde incluso tus amigos cercanos te pueden traicionar. Espero que la próxima que nos encontremos no seamos enemigos. Viajar con este hombre sin duda nos mantendrá a salvo. Sin embargo, a juzgar por el estado de los guardaespaldas, ellos están un poco asustados de este hombre. Porque la caña es súper poderoso. Y estos son mindundis que no son tan poderosos. La brigada de hierro que está bajo contrato para protegernos en nuestro viaje no pueden evitar sentir que su orgullo ha sido herido. Y están vigiando a ese hombre, todos al límite. El ambiente no se ve muy bien. Bueno, de estos sí que lo comprendería más. Que han herido su orgullo de poder. De fuerza. Sin mencionar que este hombre no es alguien que escuchará o obedecerá a cambio de dinero. Él no se mueve basado en ganancias. De acuerdo, entiendas lo que quieras. Nosotros también haremos lo mejor para encontrar a tu tío. Si eres capaz de encontrar algo de tercer joven maestro o de los guardaespaldas desaparecidos, por favor, háznoslo saber tan pronto como puedas. Gracias por todo. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Capitán Go. Mooboon. 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 Y también soy capaz de leer mapas bastante bien. No me volveré una carga para ti. Me aseguraré de proteger mi vida con mis propias manos. Así que no te preocupes demasiado. Oh, Dios. Debía haber visto esto venir. Después de todo, pasarte todo tu tiempo con él. De acuerdo, haz lo que quieras. Respetaré tus decisiones. Solo recuerda, si alguna vez quieres volver, el grupo comerciante de Dragon Blanco siempre tendrá una habitación para ti. Estaré esperando tu regreso. Gracias por hacerse cargo de alguien tan inútil como yo, Capitán Go. Así que ellos nos dejan. En primer lugar, ese hombre era alguien que nunca hubiéramos podido pretender. El norte. Él dijo que era del norte, ¿verdad? Me alegro de que ya haya sido capaz de llegar a salvo, Mayortán. Bueno, en nuestros viajes hasta aquí fuimos emboscados. Su insolencia no tiene fin. Ya he enviado los oráculos de la unidad de investigación de la secta de Puñarrota. Por lo tanto, no solo es cuestión de tiempo antes de que descubramos sus identidades. Siempre y cuando ellos estén dentro de la provincia de Uman, no serán capaces de evitar mis ojos. Una vez que sus identidades sean reveladas, se lamentarán de sus acciones. Cada vez que habla me da escalofríos por toda la columna. Los cuatro grandes del norte celestial siempre han sido así de fuertes. Puedo ver por qué estaban molestos. Por tener que permanecer como líder de ramas en la secta celestial del norte. Uf, qué grande que es el bicho, ¿no? No parece un hombre. Lo que le puedo decir es que ellos no eran bandidos usuales de este continente. Afortunadamente pudimos recibir asistencia. Sin él, nunca hubiéramos sido capaces de llegar hasta aquí. Parece que fue un regalo enviado de los cielos. El salvador de la familia Tan es también el salvador de la secta de los Puñarrotos. Dime quién es él y me aseguraré de recompensarlo generosamente. Impone el tío. No fui capaz de averiguar quién era exactamente esa persona. Pero eventualmente nos encontraremos de nuevo. Así que me aseguraré de descubrir quién es él para ese entonces. Es un espléndido hombre que no lo decepcionará. ¡Ja, ja, ja! Entonces no puedo esperar para verlo. Puño demoniaco. Jin Moon Won. Jin Chun Won. Es un bicho gigante el tío este. Miss Infinities, hasta aquí el capítulo de hoy. Dale al like si te ha gustado. Suscríbete. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!